La UEFA suspendió por tres partidos al delantero Michael Santos del Copenhague tras pelearse con la policía y personal de seguridad durante la celebración de un gol en la visita al Celtic por la Liga Europa. Al goleador uruguayo se le abrió un expediente disciplinario por el incidente. En un comunicado, la UEFA informó que se pudo comprobar que Santos agredió a otra persona en el partido. La policía de Escocia también abrió una investigación contra Santos por lo ocurrido en el duelo disputado el 27 de febrero. Santos festejaba el segundo gol en la victoria 3-1 en el choque de vuelta de la ronda de 16 agos de final cuando Pepiel, autor del tanto, se abrió paso entre el personal de seguridad para celebrar con los aficionados del club danés. La pelea se produjo cuando Santos, quien previamente había marcado, fue el primer compañero en felicitar a Biel. La policía también acusó a un integrante del personal de seguridad del Copenhague, pero el club afirma que este intentó impedir la riña. En febrero, el Copenhague señaló que, estamos a la espera que la policía de Escocia siga adelante con el caso y, desde luego, cooperaremos si quieren más información del club. Santos pudo jugar en la ida de octavos de final contra el club turco Basaxir antes que la Liga Europa fuera paralizada por la pandemia de coronavirus. El uruguayo de 27 años tendría que pulgar los tres partidos de suspensión para entonces poder jugar en competiciones de la UEFA. Santos y el Copenhague podrán apelar el fallo ante la UEFA.